saludo gente saludo aquí estoy sentada y estaba viendo una broma que yo me morí riéndome es que me morí riéndome y saben que la voy a seguir y la voy a grabar y se las voy a mostrar vamos a ver cómo me sale a mí me dio un mal de risa vamos a ver si ustedes también así que vamos a dos o tres contactos míos del teléfono ay dios mío señor que pavera me ha dado porque logré hacer dos o tres llamadas nada más pero las dos o tres llamadas me dieron me funcionaron mira la broma se trata verdad usted coge y llama a una persona por cámara hello y le vas a decir mira te llamo ya mismo que estoy ocupada la persona se va a quedar como que y loading diciendo pero y para qué carajo me llamaste 2 pero nada es una broma estúpida pero de verdad de verdad me ha dado una padera una padera que ni descuento aquí los dejo con la bromita dos o tres personas porque no encontré más nadie para poder llamar y llamé a dos o tres personas más pero no me contestaron ni modo vamos bye mera te llamo ahora que estoy ocupada y vamos a ver es ¿Está bien con la que es? Es bien, Dios, la verdad es que solo es de la noche y yo llamándola. Estaba yo aquí para enganchar. ¿Enganchado? No. ¿Porque me va a volver a llamar? ¡Mera! mira te llamó ahora que estoy ocupada ya la primera va a hacer la primera mera mira te llamo ahora que estoy ocupada y para que me llamaste es que tiene déficit de atención ay santo es lo que es lo que es uno de estos ay santo ya lo que va a hacer el sofá ya no me contesto mera porque no te veis porque estoy en la calle mera te llamo ahora que estoy ocupada ok te llamo esa es a dormir ya lo loco yo angie y dale termina a los mary a los mary a los mary a los mary no caiga lobo fimiento mi gente donde estoy trabajando mera que estas montando mira Te llamo ahora que estoy ocupada Si, pa que tu llamas